En un abrir y cerrar de ojos, solo sabemos lo que nos muestra el gobierno. La vida de Leila Kolesmikova, una influencer rusa de 27 años que vivía en Ivanovo, Rusia, cambió para siempre. Como soy una influencer y tengo seguidores ucranianos, comenzaron a mostrarme fotos, videos y esas cosas. Y luego llegaron las sanciones. Se volvió realmente peligroso. La decisión de usar sus redes sociales para condenar la guerra no provocada por Vladimir Putin contra Ucrania. Hablé en contra de la situación, en contra del gobierno y me amenazaron. Una mujer me denunció a la policía y mi novio decidió llevarme a su país para así estar a salvo. Los refugiados ucranianos salen por esta puerta para llegar a los Estados Unidos, donde los esperan voluntarios que ayudan a estas personas en San Isidro, California. Sin embargo, para nacionales rusos, la situación es completamente distinta. Tijuana era la única frontera por donde dejaban pasar a todos. En ese momento estaban dejando pasar a los rusos. Cuando llegamos allí un día antes, dijeron que ya no aceptaban más rusos, que solo dejaban pasar a los ucranianos. Eso fue una especie de patada en la garganta. Compartió con la Voz de América, desde Ciudad Juárez, el veterano de la guerra de Irak, Brian Eubanks, de 42 años, quien desde el 24 de febrero empezó a buscar sin éxito la forma de que su prometida pudiera entrar a Estados Unidos. Sabemos que algunos los han intentado de manera forzada, con el vehículo, compran un vehículo o lo rentan, se forman en la garita y luego intentan desplazarse corriendo hacia Estados Unidos para pedir el asilo. Es una migración muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Y que en el caso de Leila y Brian, los llevó a casarse el 31 de marzo. Al no poder procesar desde México una visa para su prometida, intentaron pedir asilo desde Tijuana y Ciudad Juárez, donde según Eubanks, los obstáculos continuaron cada vez que se acercaron a un puerto de entrada. Solo para tener la oportunidad de decirle a alguno de los agentes de la patrulla fronteriza y cada vez que nos acercamos a hablar con ellos, nos decían, no, váyanse. Se siente como si todo el mundo te odiara por el lugar en el que vivías. En TikTok, al parecer, hay algunas tendencias que fomentan el odio contra los rusos e instan a matarlos. También he recibido amenazas de muerte en línea porque soy rusa. Mientras sigue vigente el Título 42, los ciudadanos rusos no han recibido un amparo humanitario. Situación que reconoce la voluntaria ucraniana Anastasia Polovín, quien ha estado apoyando en Tijuana desde el inicio de la guerra. Es muy difícil porque solíamos trabajar juntos, solíamos comer juntos y tengo tantos amigos rusos que están de nuestro lado, están con los ucranianos, tampoco pueden salir del país y esto también es difícil para ellos. Realidad que se hace más evidente en la frontera sur de Estados Unidos, donde los ucranianos y rusos, víctimas de las acciones del presidente Vladimir Putin, llegan en busca de protección. Todos todavía piensan que es más difícil para los ucranianos, pero no entienden que los rusos no tienen nada debido a su gobierno y si dicen algo al respecto, son perseguidos. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.